Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video con Lina ¡Hale! Y con Dan, el cameraman Y hoy lo que vamos a hacer es Nos vamos a... ¿Te olvidas de que iba a subir? Nos vamos a... Hasta yo lo sabía Melina, hasta yo lo sabía Vamos a intentar convertirnos lo más posible en gemelas Intentar parecernos lo más posible Digan ustedes, ya nos parecemos, no sé Dani, decinos vos nos parecemos Yo creo que la gente tiene que decirlo en el chat La gente dice que sí, pero yo he pasado mucho tiempo con vosotras, yo digo que no Al menos no ahora Igual nos dicen mucho que somos muy parecidas Que tenemos una voz parecida Eso es verdad Así que lo de la voz no lo podemos comprobar ahora, pero... Que se lo digan a los editores cuando graban videos juntas Deben volver los dos Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero creo que una forma de parecernos más es vestirnos con la misma onda igual Pero con la misma onda no, con la misma ropa Y con el mismo peinado A ver, muéstrenme Ok, tenemos exactamente la misma ropa preparada Así que si con esto no somos gemelas, no sé cuándo lo vamos a hacer Camiseta Es la misma La misma Pantalones, muy parecidos Sí, no es exactamente igual el pantalón Pero es muy igual Tienen la misma onda Sí, sí El pantalón es bastante igual Y después... La pantilla Menina ya tiene combes Las líneas son diferentes, son altas, pero son prácticamente iguales Son iguales Son iguales ¿Y después? ¿Qué? No voy a hacer tu peinado Porque yo no he peinado Esta peinada es linda No le voy a hacer que se saque Me parece bien Tenés que poner también los brillitos Es verdad Es verdad Así que... ¿Nos vamos a pasar? Yo creo que sí Bueno chicos, yo ya terminé de cambiarme Como podrán ver Me cambié la raya Me hice el peinado de Lina Una colita de un color y otra de otro Porque nos quedamos sin gomitas Así que bueno Esta por suerte la tenía así No iba a estar a medio completar Pero, como podrán ver Me puse el flequillo como mi hermana Y me cambié ya Así que... Vamos a ver A ver ¿Está la parecida de Lina? Está Está acá chicos Miren Está acá Ahí se ve Hola Hola A ver Estamos parecidas para... Evo Tiene... Literalmente tiene mi onda Y esa que yo ni me cambié ¿Cómo que sea? ¿Qué me pasó? ¿Que no te cambiaste? Que te estaba esperando a vos Porque quería ver primero Cómo te quedabas Y después me cambiabas yo Bueno Ahora vamos a ver Cómo le queda a Lina Estar pendientes Esa parte igual Para Me pareció hermosa Me faltaron los brillitos Los glitter Es verdad Poneme los glitter Yo te los pongo Si quieres glitter Y después Vamos a ver que Lina se cambie Y vamos a ver Si parecemos gemelas O no Ahora sí chicos Me puse la ropa Meli me había dicho ¿Cómo que no te cambiaste? Entonces dije Es momento De cambiarme Y ahora voy a ir A maquillarme ¿Por qué? Porque mi hermana Tiene los labios maquillados Y yo no O sea Que tengo brillo Pero ella los tiene Bien oscuros Entonces creo que Ella no está por acá Quiero sorprenderla Con los labios Como ella los tiene A ver Voy a ir al baño Voy a intentar Hacer lo que creo Que es la hazaña De mi vida Que es intentar Maquillarme Mientras sostengo Esto Creo que va a terminar Muy mal Pero bueno Lo intento ¿Ok chicos? Creo que es un color Así el que tiene ella Si no es una igual Lo sé No se me entiende nada Perdón Pero bueno Hago lo que puedo Y ahora tengo un problema Y es que necesito Agarrar más color A ver si puedo Exprimir lo último Que queda Para no meter la mano En el tarrito Ahí está Ok Creo que hice Como el peor Trabajo de mi vida Pintándome los labios Pero más o menos Me parece que quedó Pónganle Uy ¿Qué acabo de hacer? Se me fue la mitad Del labial No, paren, paren, paren Esto está Estoy en problemas Ahora sí Tengo Los labios pintados Tengo Los brillitos Igual que ella Que ya se los había puesto Tengo la misma Ropa Voy a ir a ver Cómo está mi hermana Y quiero ver Qué tanto nos parecemos O no Y así Estamos Iguales Pará Yo de lejos No veo mucho Pero Yo de lejos Un flon Pará Yo tengo Tengo los anteojos Y tampoco veo Los lentes Sí Un poquito Sí Pará Yo creo que Estamos bastante parecidas Creo que la gente Tiene que decirlo Chicos ¿Ustedes le dicen Nos parecemos? Mira Vamos a ver Un poquito así Yo creo que sí Yo creo que sí Pero También lo que me gustaría ver Es que dice Dani Cuando nos vea Porque en todo este tiempo Dani estuvo leyendo O sea que ni se enteró De nada ¿Te ves a Dani? Te voy a buscar Vas a buscar Voy a buscarlo Vamos a ver Cómo reacciona Estoy yendo a buscar a Dani Dani Hola Está leyendo ¿Ven que les dije Que estaba leyendo? Vení Necesito tu ayuda ¿Y si no quiero? Vení Dale Te tenemos que mostrar Algo que estamos haciendo Con Meli Un super proyecto Super hiper mega Ultra secreto Pero si ya lo sé Y ya lo sabes Claro Que el proyecto Hiper super ultra secreto Me olvidé que le había grabado La intro Pero no importa No viste el resultado Un proyecto Super ultra Hiper secreto Cuando A ver Yo estaba grabando Esclar Esclarcamos todo esto Yo estaba Grabando la intro Y Viene Edri Y me dice No porque Un proyecto Super mega secreto Que es como Meli se queda esperando Así que vamos a verla Ok Vamos a ver Como que es lo que Mírala 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 ¿Por qué está así? Me da miedo Onda Si yo voy Por la noche Un día Y se me aparece Una señora así Para, para, para Para, para Te dejé con el jugo de la pina Y en la pared No 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 Meni Vamos a ver Cómo somos Ahora Iguales Da miedo ¿Qué dirías? Loco ¿Nos parecemos o no? A ver Si es extraño O no Porque A ver Yo las conozco Y es como que Visto así Es como que son muy iguales Pero Tenir los rasgos Tú de tu papá Y de tú de tu mamá Pero estamos ahí En caminadas ¿No? Sí En la casa de Sorce ¿Las vamos caminadas? Sí, sí, sí A mí que Todos nos tocamos por aparecernos No me voy a hacer cirugía estética No me voy a hacer cirugía estética No me voy a hacer cirugía estética Para presentar a ella No me hiciste Yo también quiero Yo no tengo a nadie Aquí para irme No tiene hermano No Pero bueno ¿Qué decís? Yo del 1 al 10 8 y medio está ¿Eh? Me siguen confiando ¿Qué? Me siguen imitando ¿Qué decís? Yo también me reí Ahora no puedo reír ¿Por qué te pusiste así? A ver ¿Cómo pusisteis? Yo estaba así O sea A mí me puse igual Bueno Bueno, bueno, bien Entonces Buen trabajo Choque ¡Eh! ¡Uh! La verdad Que Que para mí A ver ¿Qué es que dicen? Nos pareció O sea Creo que de cerca no mucho Pero cuando ves Encontras ¿Tienes la ropa? Claro Sí, o sea Te digo A ver Claro Que a mí es conche Pero Violeta Diferentes Caras Diferentes Podemos ser medio parecidas Pero tampoco Son silesticas Pero Yo creo que da ¿Eh? Que va bien Yo creo que va bien Bueno ¿Sabes que no te dicen? Tienen que dejarlo Eso Tienen que dejar like Eso Si quieren que hagamos Un 24 horas Siendo gemelas Eso Eso Yo no soy gemelo de nadie Pero eso ¿Sabes lo que quiero que hagamos? ¿Qué? Que digamos una frase completa Y dos al mismo tiempo Siempre Paren Porque siempre en los videos Es muy loco Porque decimos Todo el tiempo Las mismas frases Pero no está O sea No está planeado No está planeado Debajo del mar Poder 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 Y por eso Los editores Y por eso Los editores Cuando tienen que editar Un video En la que aparecen ellas dos Tienen problemas Y ponen emojis De Lina En la cara de Melina Y cosas así Al revés Thank you Pero bueno chicos La verdad que sí Vamos a hacer Si ustedes dejan muchos Pero muchos 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 Likes Un 24 horas Siendo gemelas Así que ¿Qué dicen? Dejen muchos likes Eso Quiero que digan Ya mismo En los comentarios ¿Qué les parece? ¿Nos parecemos? ¿Qué tanto? Que si os parece Y ya lo digo yo ¿Cuánto? Un 8 y medio Pero que le digan las Un 8 y medio ¿Cuál es tu 9 y medio? Así que bueno chicos Quiero decirles que Nos vemos ¿Cuándo? En un próximo video ¡Chau!